Nuestro sueño hoy día es que en la región del Bio Bio existe una cultura de que la comida no se bota. Somos una corporación sin fines de lucro que se dedica a rescatar aquellos alimentos que dejaron de ser comercializables y que aún tienen valor nutricional y valor social. Son productos que están cerca de la fecha de vencimiento o que por apariencia estética ya no va a ser vendido. Y los entregamos en forma gratuita a instituciones sociales de la octava región que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad social. Y dentro de ellos hay residencia de adultos mayores, de lactantes, de niños, de personas en situación de calle. Estos alimentos son entregados tanto en nuestro punto de rescate de Vega Monumental, donde llegan frutas y verduras, y de Megacentro, donde llega el producto de los centros de distribución directamente. Y una vez a la semana se va a recolectar, a seleccionar las frutas y verduras que estén en mejor calidad, se arma al lote y se reparte a todos. No es como que nuestro voluntario solo parte para nuestro establecimiento. Ellos van una vez por semana, dos horas, ayudando en esta clasificación. Sin ellos no podríamos revisar el trabajo que realizamos. No podríamos ir aumentando la cantidad de kilos rescatados en Vega Monumental. Aparte de nuestra mejor disposición y atorcar todas las facilidades para que se desarrollen las actividades de la corporación en nuestras instalaciones, ha sido aportarles con una modesta instalación física, un local, el cual ahora estamos próximos a renovarlo. Entonces son más de 31.000 las personas que estamos apoyando ahora con alimento. Y en promedio, en forma mensual, son 60.000 kilos más o menos los que estamos rescatando. La forma de trabajar de nuestro banco de alimento es colaborativa y tiene todos estos helabones, que es trabajar con la empresa, trabajar con el mundo académico, con las organizaciones sociales. Hemos podido tener frutas y verduras que antes no hubiésemos podido costear. La variedad ha aumentado un montón, también ha bajado el presupuesto. Y ellos se han encontrado con ciertos productos que quizás de estar institucionalizados yo no veían hace mucho tiempo. Es importante también para ellos el ahorro que se genera, porque pueden cubrir otras necesidades que antes no podían. Necesidades básicas, incluso cambiar vidrio, cambiar canaleta, comprar pañales de mejor calidad, etc. Postular al Fondo Concursable de Fundación Lepe fue y ha sido una aventura llena de satisfacciones. O sea, para nosotros ha sido fundamental. Pudimos continuar con la labor que realizamos en Vega Monumental gracias a Fondo Común. Nosotros siempre hablamos de que juntos ayudar es fácil. Eso es lo que esperamos hoy día, que una empresa, cualquiera sea, o centro de distribución, diga, ah, este alimento no lo voy a alcanzar a vender, se lo voy a entregar al Banco Alimento. Que sea la primera decisión.